¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Increíble, un trabajo maravilloso, o sea, no es que no se puede describir de otra manera Y es lo que he dicho, pues vamos a... he pasado aquí para hacer las hileras, para que no hubiera tantas, ¿vale? Y no tendré que andar subiendo y bajando, bajando y subiendo, como un loco Así que vamos a hacer alpacas, lo he estado probando en otro campo, ¿vale? Como veréis allí tengo unas pocas, otras pocas las he vendido, otras pocas las he almacenado Luego os los enseñaré donde más o menos, esto es increíble, ¿vale? Porque tú aquí abres y te subes encima de la puerta, esto está muy bien ¿Vale? Y aquí esto hay que recargarlo, que no lo sabía yo, esto te da para cierto número de alpacas O sea, ahora de momento, pues tenemos... a ver, nos subimos aquí Perfecto, que por cierto te puedes subir ¿Veis el rollo ese? ¿Vale? Pues ese rollo hay que cambiarlo ¿Vale? Ese tenemos aquí uno de repuesto, con lo cual, pues maravilloso Lo tenemos ahí Venga, cerramos la puerta, que nos dará en las narices Esto lo tendrían que haber hecho un poquito... a ver, ahí no me dejas, pues aquí sí Perfecto, ¿vale? Luego aquí en las puertas estas de aquí... Uy, que rogues a este ¿Por qué te puedes abrir si de aquí no te... es aquí? ¿Vale? Aquí tenemos para los rollos estos de... De aquí atrás de embalar, pero como nosotros no vamos a usarlo, pues paja, ¿vale? Lo tenemos de este lado y de aquel Venga, vámonos para el tractor, hemos alquilado Porque sabéis que de momento no compramos Estamos aquí Vale, vamos dando candelita, lo ponemos en marcha Arrancamos la empacadora La arrancada está Vamos a ver, la tenemos seleccionada, sí Balas de 1,3 metros Eh... Eh, un rap, vales Que me figuro... Vamos a quitárselo Enough Chance Drop Mode, que no sé lo que será Y la I, que es la cámara trasera Es esta que aparece ahí, perfecto Venga, pues vámonos para el lío Vamos a hacer alpaquillas, a ver qué tal se nos da La recogemos, la vendemos Ahí tenemos la primera Perfecto Lo bueno de esta máquina, que me encanta, por cierto Es el tema este de que tú vas recogiendo, ¿vale? Y en lo que descarga, ella va llenando Y te frena el tractor para que no se llene Luego lo traspasa a la otra cámara O sea, lo que viene a ser la precarga Y ya la se envuelve Así no tienes que andar parando, dándole al botoncito, etcétera, etcétera No, directamente para allá ¿Cuándo haya que envolverlas? Pues activaremos lo de envolverlas Y listo Vamos a hacer alpacas, ¿vale? Vamos a vender toda esta paja Ya tengo mucha paja almacenada A dos paja esto, increíble O sea... A casco porro Bueno, ya veis a qué ritmo salen las alpacas De momento hemos hecho cuatro ¿Vale? Abajo en la parte inferior de la pantalla a la derecha Os pone las alpacas que llevas hechas Cuando llegues a 34 Me parece que ese es cuando hay que cambiar el La bobina de hilo, ¿vale? De hacer las Las alpacas porque cambian la bobina Que es una de las cosas que más me ha gustado El hecho de tener Que te marca ¡Párate! Y tú tienes que parar Abrir la puerta Cambiar la bobina El demás Está muy chula Me ha gustado mucho Y como las alpacas Si las vendes Te dan más dinero que la paja ¿Vale? Veréis que ya tengo 154.000 O sea... Impresionante Pero bueno Casi, casi Prácticamente ya tengo Para empezar a comprar Maquinaria y demás Lo primero que vamos a hacer Es devolver el crédito ¿Vale? O sea, eso sí que es Lo primero que vamos a hacer De hecho Lo vamos a hacer Ahora mismito Vale, párate Perfecto Le damos aquí No, aquí no era ¿Dónde era? Aquí Sí, aquí Y nos... Tenemos que devolver 100.000 ¡Joder! ¡Qué asco de gente! Venga Nos quedamos con 54.000 Le damos a aceptar Perfecto Ahí estamos Y nosotros Pues a lo nuestro Al lío Hacer alpacas Aquí salen alpacas Madre mía Ya veréis Qué pechada llevar a vender Va a ser increíble Esa es una buena velocidad 10 por hora Para hacer las alpacas Con tranquilidad Que tampoco tenemos prisa Ya sabéis que aquí No podemos contratar Un trabajador Perdonadme Ando un poquito Refriadillo Ya para acabar el verano Lo mejor es Voy al resfriado A ver No tenemos la ahí activada Ahí Que veamos Cómo va Cómo las va soltando Luego tengo Aquel remol Que da ahí abajo Vale Que las carga Y las ata Automáticamente Está muy bien La verdad Casi Directamente las recoge Las vas a vender Etcétera Etcétera Es una maravilla Madre mía 14 alpacas Esto va que jode Vamos a hacer alpacas Aquí Como si no hubiera un mañana Pero bueno También hay que probarla La verdad es que tenía Muchísimas ganas De probar Esta empacadora Vale En otros mapas A lo mejor No he hecho alpacas Por la sociedad Como no se podían vender O no había un sitio Apropiado para almacenarlas O O cosas por el estilo Pues tampoco Decidí hacerlas Vale Así que Es aquí que tengo Sitio para almacenarlas Que no las voy a almacenar Vale Creo que es más rentable El El carro Que la recoges Vale Recoge la paja Lo guardas O cuando tengas que hacer En silaje O cosas por el estilo Pues Siempre puedes recoger De allí También tengo Picao Que también he cogido Un montón de picao Solo me falta la hierba He echado En el En uno de los bunkers De la De la esta ¿Cómo se llama? De la biogás He echado para Para hacer Silaje Vale Eso tardará un poquito Deben hacerlo Así que No me acuerdo Es como abrir la partida Me parece que la abrí En fácil Que eso ha sido un fallo Que supongo Es que no sé Si se podrá cambiar Una vez empezada Pero bueno Todo Todo se andará Ya miraremos A ver Si se puede cambiar O no Vaya Nos tocó la alpaca Que venía rodando Nos va a separar Hasta que pare Hasta que pase Venga De era También esto está Muy chulo Vale Que las alpacas En campos así Se empiezan a mover Porque así luego No tienes que andar Por todo el campo Directamente te vas A donde está el montón Se hace un montón Y las carga Todas del tirón Así a lo tonto En una sola vuelta Hemos hecho 20 O sea Imaginaros la de paja Que ha dio este campo Pero la de paja Que ha dado todo Es que tengo Me parece que son También 500.000 kilos De paja Bueno Bueno Una barbaridad Pero bueno Es una manera Otra manera De sacar dinero Lo vamos vendiendo Cuando En lugar de almacenarlo todo O almacenamos Sacas coporro Como si no hubiera un mañana Y después se vende Y así vamos sacando dinero Comprando Etcétera Etcétera Dan más dinero Si haces alpacas Que si lo vendes En la Que si lo vendes Suelto Vale Que lo he estado mirando También las podéis almacenar Por si hay una gran demanda O cualquier cosa Yo desde luego No Ya yo las voy a hacer Pon pon Las pondremos Pondremos un viaje Para que veáis Como se descarga Luego ya Las volveré a coger Y las volveremos A A poner en su sitio O sea A venderlas Vamos Porque no Tampoco es que me interese Mucho tenerlas Pero todo esto Se nos ha quedado Por aquí un poquito Desperdigado Ya nos vamos poniendo Enfrente de aquel Veinticinco Veinticinco Yo creo que son Treinta y cuatro Cuando te salta El que tienes que bajar A A ¿Cómo se dice esto? A cambiar el El hilo ¿Vale? De la De la máquina Ahora lo comprobaremos Cuando lleguemos Esa cantidad Que vamos a llegar De sobra O sea Aquí va a haber alpacas Como si no hubiera un mañana Vale Se hace a un muy buen ritmo Bueno ya habéis visto Que hemos dado una vuelta Hemos subido Hemos bajado Y prácticamente Ya hemos hecho veintisiete O sea Entran Dos Cuatro Seis Ocho Me parece Diez Diez Ocho por remolque Creo Si no quiero confundirme Así que si Haremos un par de viajecillos Lleva otra Ve Treinta Cuatro más Y ya me parece que nos salta El El rollo este que os he dicho De Lo que veo un poquitín estrecho Es el tema de De recoger ¿Vale? Este yo En la mía Lo retocaré Un poquito Lo haré un pelindrin Más ancho Un poquitín más Para que no Te vayan quedando Todas estas Ponterías por ahí ¿Vale? Si os dais cuenta Va quedando mucho A la hora de girar Etcétera Etcétera Si no lo coges bien Vamos a quitar por aquí Un poquitín No nos dejamos mucha Bien Vale Vamos Es lo que he visto Que está un poquito Justo 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 Pero bueno Eso ya os digo Tiene fácil arreglo Es simplemente Aumentarle un poquitín El Tamaño de recogida Me jode Porque es un mod Que no quería tocar Mod que estaba muy bien hecho Y no La verdad es que no me interesaba Para nada El tocarlo Pero bueno Tampoco Lleva un poquito más de trabajo El pasearse Vale Pero no veis Que van dejando Muchos Muchas calvitas Por ahí Mucha tontería Es igual Porque luego Como Al pasarle el cultivador Lo vamos a A picar Está un poco Espera Ya que estamos aquí Lo vamos a recoger Y yo por aquí así No sé si habéis recogido algo Porque así Como no se ve A menos que lo hagas Desde fuera Vale Que si lo haces Desde fuera A lo mejor Lo ves un poquito mejor Espera Me gusta hacerlo Desde dentro Es una cosa que me gusta Recoge Recoge No sé por qué No lo recoge Se ha bugueado Pues no sabemos Por qué No lo quieres recoger Ahí va Que me la llevo Que me la llevo Que me la llevo Que me la llevo Que me la lleve Ahora hemos empujado Un poquitín Venga Vámonos para aquí ¿No veis lo que os digo? Van rodando hacia abajo Las vas teniendo aquí todas Lo que pasa es que ahora Tienes que esquivarlas Vamos dentro Que siempre es más bonito Ver lo de dentro Más divertido Más todo Venga Vamos para allá 32 Yo creo que un par de Me parece que eran 34 Ahí estamos 33 Una más Seguramente nos salte Eso que os he dicho Así ya compro A ver si aparece El rollo descargado O se queda el rollo Que estaba 34 Eran 34 Eran más Extraña Se nos quedaba ya Menos y nada De soltar otra Eran 38 Entonces Igual No lo sé No lo sé Tengo ni idea Recoge aquí Venga 100% Perfecto Marcará la número 35 36 A ver si nos da Para que salte Para que lo podáis ver Que me gustaría Que lo vierais Porque es Es increíble O sea Está chulísimo Ay que no nos va a dar Ay que no nos va a dar Pallo O si Vale Nos queda una hilera larga allí Que yo creo que un par de ellas O tres Si saldrán Vamos a recoger por aquí Un poquitico Para que vaya rellenando Lo veis esto es lo que os digo Vale que al girar Siempre Intentar cogerla más por aquí Más por la parte de fuera Este otro poquito Casi hemos llenado otra A ver que por aquí nos quedaba algo Aquí hay otro poquito Empujamos un poquitín Tira para allá Tira para allá Venga nos subimos encima Si vemos que tal Dios que bestia Por el amor de Dios Vamos un poquito atrás Y ahora despacito Para adelante Bien Ahora se nos ha quedado ahí La rueda a pillar Ahí estamos A ver Somos capaces Lo hemos cogido Damos 37 Juraría que eran 34 Pero no me hagáis mucho caso ahora Porque igual se me va el pinzote Igual son muchas más Vamos cogiendo por aquí 38 Al final no nos va a dar No lo vais a ver Porque no nos va a dar Mira que he hecho alpaca Nos queda aquí un cachito Creo que nos dé Vamos a ver Vamos un poquito más Con alegría Vamos salta Que se acaba la paja Salta Mierda Pues no lo vais a ver Bueno Os lo explico en un momentito Vale Os sale 39 Joder tío Porque no ha saltado Yo juraría que tenía que haber saltado Bueno Os lo explico Rapidito Vale Para que Lo veáis Venga Vamos parando Paramos aquí Echamos el freno de mano Bajamos Vale La máquina se para Básicamente Vale No hace nada Vamos a ver Si se ve Si se ha gastado o no Ay Mira Nos hemos quedado Aná 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 Si os dais cuenta Es mucho más pequeñito Veis que es mucho más pequeñito Nos hemos quedado A nada De poder verlo Pero bueno Para la próxima vez Siempre hay una próxima vez Vale Lo que hay que hacer Es venir aquí A esta puerta de aquí Le dais a la B Que se abre la puerta Eh Coña Veis que este es mucho más grande El canuto este Le dais a la F1 Vale Y os acercáis Y os apag... Al 1% Nos hemos quedado Al 1% De verlo Voy a intentar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque esto lo podemos ver Yo estoy convencido Que si intento recoger Por aquí Todos los picos estos De mierda Que han quedado Yo creo que Podremos 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 O sea es que al 1% ¿Cuánto supone? Nada Menos y nada Un suspiro Vamos a ver Donde tenemos aquí Es que aquí No nos aparece la cantidad Te tienes que bajar Aquí un poquillo de paja Vamos a intentar cogerla O sea que son 40 Ya había visto yo 34 No sé Se me habrá ido a mí ahí Toda la especie Vamos a intentar coger Todo esto A ver si lo recoge Si lo está cogiendo Vale Es muy poquita cantidad Yo creo que una más Que nos salga Nos... Ay Por lo menos poder cambiarla Vale El hecho de que veáis Como se cambia Que además está chupachulo Que tiene una animación Muy guapa Es como una cargadora automática ¿Vale? La carga Se sube hacia arriba Y carga el El paquete ese ¿Vale? Paquete que tendremos que comprar En la tienda Viene un palé Viene Me parece que son 5 rollos O sea que comprando un palé De esos te sale para 120 al paquete O más Son 40 por 5 Para 200 Vale Te sale para hacer 200 alpacas Que está muy bien Voy a estar recogiendo Todo esto A ver si saliera Va a ser difícil ¿Vale? Porque ya lo que quedan Son picos Tío Que pena Que pena Que pena Que pena Mira allí nos queda otra Vamos a ver si Lo podemos poner por allí Aquí ya no nos queda nada Lo hemos pelado todo Un 1% Tío ¿En serio? O sea Un poquitín más Si habíamos visto Cómo se cambiaba Ya verás Como no nos da Con los picos estos Para Claro Estos son Mierdecillas Sueltas por aquí Que quedan O sea es que no Un 40 O sea es que si vamos subiendo Un 2% Cada vez que pasamos Por uno de estos Mal asunto Vamos a ver 50 No no es que va subiendo Un 1% No lo vamos a poder ver Que pena Es que está al 1 Al 1 O sea es que ha sido Un suspirico Y nada No desistimos Yo creo que lo podemos conseguir Ánimo Lo podemos hacer 56 Que nos salgamos un poquito A través del muro Vale Más que nada Para poder Coger todo lo que podamos Vamos aquí arañando En el campo Madre mía Cualquiera que nos vea Va a decir Vaya araña Por el amor de Dios Venga ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Que pena Que pena Bueno Abajo había un cachito Que cuando encendí la hiladora Vale Estaba un poquito Y fuera A ver si con aquello Vaya castaña ¿No? Darte ahí a un 1% Que triste Aquí hay más 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 Aquí hay cantidad Aquí hay más Es que me desmadro A ver Que hay que cogerlo 63 Venga un poquitín más Aquí 69 72 72 75 Nos vamos a quedar A menos y nada Tío A menos y nada Esto es injusto 76 A ver estos Piquitos de por aquí Esto nada Esto ni moverá Vamos tira Ah tío Qué injusto A ver aquí Que aquí puede haber cantidad Estoy despacito Para asegurarnos De cogerlo todo Aunque atravesemos el muro 80 82 Nada No nos llega No nos llega tío Qué pena Es que nos hace falta Casi mil kilos de paja Que no la vamos a tener Qué lástima tío Qué lástima Qué lástima Qué lástima El no poder ver Cómo se cambia El que cogemos aquí 5 kilos Aquí nada Otros 10 85 Ah no nos va a dar tío Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Más grande Bueno pues será Para la próxima Vez que Ah por aquí Primero que hay que Empujar la alpaca Tira para allá Tira para ahí Es que nos vamos a quedar A nadie Me va a dar más rabia Tío Nos vamos a quedar Al 95 Vamos a quedar ahí 95 Ah no Hola Qué lástima Esto ya son piquitos Que te dan 5 kilos Con esto no No hacemos nada Ay señor Pues qué pena tío Es que todavía Si fuera comprada La empacadora Bueno lo guardas Y más o menos Pero como es Como la alquilar Bueno en un futuro Ya cuando sea nuestra Pues será otra cosa distinta Bueno pues nada Os vais a quedar Ya os digo Con las ganas de verlo Vale ha sido Menos y nada Un suspirito de nada Lástima 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 Tío Me hubiera gustado Que lo hubierais visto Pero bueno No os preocupéis En otro vídeo Os lo enseñaré Hay un poco Hay un poco Hay un poco Vamos que es un 5 Esto nada Es que nada Son tres montoncitos Que me va a dar 10 kilos Nada No llegamos ni al 96 97 97 A un 3% La madre Dios Que asco Tío Que pena Que pena Pero bueno Vale Nos bajamos Y más o menos Ya veréis como ha quedado A menos y nada Vamos a la B La de F1 Llega a un 1% O sea Haber hecho esta alpaca Y la habíamos Lo habíamos visto Es chulo Porque esto es una especie De cargador Vale Que se levanta Y lo coloca allí Luego tú coges El que está aquí O Me figuro Se la ha pulsado Es que no sigues Cogiéndolo Y poniéndolo O pulsándolo Y se pasa el solo aquí No lo sé Ya os digo Que solamente he hecho Uno de estos Así que Tampoco Tampoco Pero bueno 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 Pues nada Esta era la máquina Vale Está muy chula Está bien texturizada Está bien Bien hecha La verdad es que es una maravilla La probaremos Con la hierba La probaremos Con un montón de cosas Para Para poder usarla Vale Y bueno Pues Es lo que Lo que nos ha tocado Así que vamos a hacer una cosa Vamos a irnos a la P Al garaje A la colocadora Volvemos vehículo Le volvemos vehículo Y le decimos que sí Voy a seguir usando el FEN este Vale O sea Vamos a hacer una cosa A la I Los tractores Tú Reestablecer vehículo Sí Aceptar Vale Y así podemos seguir usando El FEN este Que me encanta O sea Es el primer tractor Que voy a comprar Una cosa que tengo decidida Vale Pues venga Vamos a recoger Las alpacas Una vez que este está Hecho de maravilla Le modifiqué Algunas cositas Vale Para Pues tipo A quitarle Los guardabarros Que me gustaba Si los guardabarros No están quitados Están puestos En modo invisible Vale Aquí Muy importante Vale Para que no se muevan Veis que ahora se han soltado Porque he cambiado el vehículo Le damos a la B Veis que le echa Unas cintas Aquí lo tenéis Y esto ni se mueve Y lo más chulo de esto Está dándole candelita Vale Tú te acercas Está en automático Pum 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 Las va recogiendo todas Un poquito falso Vale Porque las coge Desde a tomar Por culo Ya está Ya estamos Al cien por cien Vale Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Cogen abajo Y dos Cuatro Seis Ocho Y diez Arriba O sea Veintidós balas En total Que vamos A vender Tiramos Para adelante Tira para adelante Para donde estás Mirando Que es para allá Quitamos el F1 Para que no Nos moleste Le vamos dando Candelita Para que salimos De la tierra Además Como veis El Real Terrain Funciona Maravillosamente Bien aquí En este tractor Con lo cual Es Ya de por si Era uno de mis favoritos Vale Por la manera Como está hecho Y demás Que es impresionante Pues Ahora ya Con lo poquito Que le faltaba Vale Que era El Fast Forward O sea El Real Terrain Perdón El Fast Forward Anda que estoy bueno El Real Terrain Vale Que es que Se mueva Como en la ondulación Del campo Y es Espectacular Es increíble Está muy bien Me encanta Pues Ahí andamos Eh Tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos que ir Hacia Hacia Este lado Ya no me Conozco El mapa Vale Habré Pasado 40.000 Veces A descargar Y hacer 800.000 Millones De cosas Y todavía No me Conozco El El mapa Sé Donde está Lo básico Donde hemos Descargado La paja Cómo ir A los Más o menos Cómo ir A los A los Campos A los que Hemos comprado A los que Hemos comprado No hemos comprado Ninguno A los Cuatro Que nos Han Dado Así Que Venga Vamos Dándole Candelita A esto Lo subimos A 30 Por hora Vale Damos 24 25 26 27 A 30 Por hora Eh Por donde Voy mejor Por abajo Por arriba Aquí Claro Esta es La putada Aquí es donde Hay que tomar Las decisiones Yo creo que por aquí 9 ¿Hacia qué altura Estoy? Podemos ir Hacia abajo Yo creo que sí Uy Me salgo Tú Pisa ¿Dónde va? Podemos ir Hacia abajo Vale Pues cruzar por aquí Nos quedaría justo Enfrente Vale Vamos a ver si podemos Hay aquí un puente Yo creo que va a ser Que no El puente Está más arriba No me voy a arriesgar Porque el puente Es muy 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 estrecho Vale Es un puentecito Que Es pequeñito Da lastimilla Verlo Toma ya Llévate el árbol Venga chaval Muy bien Paquete Que eres un paquete ¿Será que no habría Carretera suficiente? Estaba mirando Otra cosa Normal 30 por hora Que es la velocidad Que circulo yo Con los tractores 30 35 35 Podemos ir Por aquí ¿Ves? El puentecito Lo que os digo Es súper estrechito El girar Es una coña Así que Mejor irse Al de abajo Es mucho más grande Y allí Pues lo dejamos Aquí esto No lo podemos No Aquí no Ni lo voy a intentar Descargar Porque sé que No vamos a poder Descargarlo Así que Lo voy a intentar Lo veis por aquí Ya se puede pasar Distinto Ya este puente Más Más tamaño Hermoso Se puede vender Por cierto La paja En En Esto de aquí al lado En la biogás Vale Pero es que No traga una mierda O sea Es increíble No traga nada Vender el ensilaje Va a ser imposible Así que A través del ensilaje Tampoco vamos a conseguir Mucho dinero Porque es que Tarda Tarda Lo que no está En los escritos Es que tienes que tener Ahí un tractor parado Y estar saltando Pues cada 10 minutos A vaciar Mil kilos O sea Para vaciar una Una de estas Un remolque Pues tú verás 45.000 kilos 45 minutos O sea Que no Tampoco le veo yo Que vaya a tener Mucho Mucho éxito Lástima Porque se sacaba Bastante dinero De ahí Pero bueno Es lo que hay Vamos entrando aquí La verdad es que El tío El río Lo ha colocado Estratégicamente Muy bien Porque te obliga Si quieres pasar Te puedes arriesgar Si vas Vamos a ver Con una sembradora Pequeñita De estas Elevables Y tal Puedes cruzar Por el puente pequeño Si vas con un cultivador Pequeñito Elevable Pero ya como meta Maquinaria grande Dice ¿Qué has metido? ¿Las cosas grandes? Perfecto Pues Le voy a poner Para que Para que no puedas Cogerlo Vale Os voy a enseñar Primero donde Donde se Se descargan Vale Vamos Donde Venderlas Se venden aquí Tú metes aquí El remolque Vale Las desatas Y Desaparecen Y las has vendido Y luego Si las queréis almacenar Vale Que te viene muy bien Esta nave Veis que yo aquí Ya he dejado Un viaje Vale Aquí Vamos a meter este Para que veáis También Ahí estamos Aquí sí que hay que Calcular la distancia ¿Vale? Porque Como puede descargar Por los tres lados El remolque Vale Sí que tenéis que tener En cuenta La distancia A la que vais a dejar Luego Todo El rollo Vale Claro Mirando así No veremos una mierda Me parece a mí Nos vamos para afuera Acá vamos Tirando hacia atrás Despacito Y vamos a ir colocando El remolque Aquí ya me está pegando En la pértiga Así que para adelante El muro no se traspasa Hay que ver que entrar De otra manera Porque de la manera Que he entrado yo Como que va a ser Que no Para atrás Sigue para atrás Veamos Nos vamos colocando Por aquí Vamos bajando aquí La máquina La cámara Nos vamos acercando Un poquitico Y nos tenemos que separar Más o menos Por lo que calculemos Es que van a ser Las Las alpacas ¿Vale? O sea Lo que es El ancho Del remolque ¿Cómo calcular esto? Ah, ojo No queda otra Eh, no No, 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 no ¿Por qué he subido la cámara? Pedazo de animal Más o menos Por ahí estará enfrente Más o menos Perfecto Pues ahora aquí En el F1 Nos dice Donde quiere que lo dejemos ¿Vale? Nos vamos para la parte de atrás Que se ve mejor Y un poquitín más para atrás Podemos ir Creo yo Sí ¿Verdad? Luego Salgo Más o menos Por ahí, ¿vale? Como total Luego las voy a cargar Y las voy a volver a vender ¿Vale? Nos dice Donde las queremos descargar Derecha, izquierda Eh Y atrás, ¿vale? Se cambia con la N Parece Con la M Back Right Izquierda No Right es derecha Trailer No Left Es izquierda Las queremos que descargue ahí Y se descarga Con la O Atapum Y ahí las tenemos Ahí va Pa'lante Pa'lante Romerales ¿Vale? Quedan bien colocadas ¿Vale? Porque quedan bastante bien colocadas Aquí Hemos sido justos Pero no hay que ser tan justos A la hora de calcularlo ¿Vale? Pero quedan muy bien colocadas Vamos por encima Venga Vamos a buscar otro remolque Para que veáis como se vende Y luego ya Sigo vendiendo yo Nos vamos a otro capitulín Que va a ser ya Cultivar Activar Fertilizar Etcétera 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 No tenemos Esto Mierda líquida ¿Vale? Porque me gustaría que hubierais visto también una Un remolque ¿Vale? Un bocini Está muy bien hecho Pero bueno Eso para cuando tengamos Estier con líquido Lo usaremos De momento pues Nos tendremos que aguantar Con lo que tenemos Le echaremos Aparte que da más producción El hecho de echar Estier con líquido ¿Vale? Venga Vamos para allá Ahora ya vamos descargados Ya podemos ir un poquito más alegres Yo creo Bueno 50.000 Me da no sé qué El hecho de comprar ahora los animales ¿Vale? Porque tampoco es que en realidad Vas a comprar 25 vacas No vas a comprar más Yo quería tener más dinero Para comprar más vacas Así todas del tirón ¿Vale? Pero bueno También de todas maneras Como hay que hacer Ensilaje Y demás Pues Pues cuando lo tengamos hecho ¿Vale? Tengo que coger una Midstation A ver dónde la coloco ¿Vale? La cogeré de estas placeables Para Luego descargar Y venir Pues Como aquí lo podemos almacenar ¿Vale? Porque Esto El manure ¿Vale? No es la mierda Pone manure Pero no es mierda Lo que se va a almacenar ¿Vale? Es mezclado O sea que lo puedo guardar Puedo ir produciendo mezclado Ahí a casco porro ¿Vale? Para luego cuando tenga que ir a A echárselo a los animales Simplemente es venir Cogerlo Pum pum Y echarlo Y fuera Y listo De papeles Esto No tengo ni para jotar La idea de por dónde voy Así que lo vamos a dar aquí Estamos abajo Vale Siguiente desvío Sí Este no El siguiente Ya os digo que ahora Hasta que me acostumbre Más o menos A ver por dónde Por dónde hay que ir Pues alguna que otra vez Me perderé Bueno de hecho Ya me he perdido O sea no es la primera vez Esperamos un poquito Aquí Vamos a coger este Este otro viaje ¿Vale? No sé Por cierto No se pueden cargar A más de 25 por hora ¿Vale? O sea Si queréis Hay que cargarlas A menos de 25 por hora O sea que está muy bien Porque a más de 25 por hora Se desactiva Luego pues ya Puedes venderlas Las alpacas Por aquí Que la entrada Está por este lado Por aquí Perfecto Perfecto Maravilloso Y divino de la muerte Cojonudo A ver Era aquí Era A la B Para que las coja Automáticamente Perfecto Quitamos el F1 Y venga No a más de 25 ¿Vale? Ya os digo que a más de 25 Se desactiva Ahora os lo enseño Para que veáis Mira aquí mismo ¿Lo ves? Pum Se ha desactivado Ya no la recoge ¿Ves que esa ya no la ha cogido Y la otra tampoco? Tendréis que frenar Darle a la B Y las vuelve a coger Venga Candelita de la buena Vamos a recoger Más alpacas Además este remolque Al no ser de quinto plato ¿Vale? Coge los mismos Que el de quinto plato Pero no es de quinto plato Con lo cual Podemos acular Perfectamente Para Para lo que es Pues recogerlas O sea Descargarlas Perdón Digo yo recogerlas Anda que estoy bueno Pasamos por el medio De las dos Tiki Y tiki Las cogemos Ahí estamos Ya os digo Que es un poquito falso Lo de coger las alpacas Pero bueno Para los que no tenemos Maña con La telescópica ¿Vale? Y el ir colocándolas Y tal Siempre está esto Que viene muy bien Ahí estamos Vamos a recoger Estas de aquí primero Así luego ya subimos Por aquel lado Directamente Y las puedo recoger Por allí Bien Nos acercamos A esta Cogemos Estas tres de aquí Cogemos Cogela Yo también Perfecto Vamos por el medio Y vamos cogiendo estas Vamos a coger tres más Y ya tenemos Veintidós Noventa Noventa y cinco Una más Y cien Vámonos Nos metemos dentro Para conducir mejor Venga Arreando Creo que bonito es el Fenn Por Dios Me encanta Fenn y el Clash Y el Clash y el Fenn La verdad es que me gustan mucho Además están muy bien hechos Sobre todo desde que le he quitado Los guardabarros ¿Vale? Que no Que no se los he quitado Repito Simplemente están en modo Invisible ¿Vale? Pues vamos a vender Esto a ver cuánto nos da Tenemos cincuenta y cuatro mil Vamos a subir un poquito la velocidad Hasta treinta Hay dos Perfecto Para ir más ligeritos Venga Ya salieron Por cierto Yo me he enterado ayer Salieron la semana pasada Los ganadores de la mod contest ¿Vale? Me voy a abstener De hacer comentarios al respecto Porque es más de lo mismo En los mods Si veo Lógico Pues creo que ahí no podían Hacer nada Absolutamente nada Para intentar No dárselo a la gente De BM Moody ¿Vale? Que no sé si serán alemanes O de donde serán Me da lo mismo Pero vamos Se lo merecía Una empacadora esa La verdad Es que es una maravilla Es impresionante Así que Vuelvo a repetir Chapo por ellos ¿Vale? Los segundos Los segundos han sido Perdonadme Los de La picadora ¿Vale? La Cronevic También muy bien Chapo por ellos Impresionante el trabajo Tercero también han quedado Cosa que veo Muy mal Por cierto BM Moody ¿Vale? Porque si las normas dicen Que solamente puedes Por grupo Por persona Solo puedes presentar Un mod Pues solamente Puedes presentar uno Estos señores Han presentado dos No entiendo Por qué se les ha permitido Pero bueno Me da lo mismo Lo que es por mí Mejor O sea Que lo incumplan Y que presenten 16 O sea Estos los trabajos Que hace esta gente Como si quieren presentar 35 Y justo por parte De la gente Que se presenta ¿Vale? Porque Si es uno Es uno No son 18 Para los demás Que si presentan 20 Ninguno Vamos a poner Ni una sola pega ¿Vale? Pues nos bajamos 20 mods Hechos de una manera Impresionante ¿Vale? Espectacular Así que yo creo Que nadie le pondrá Una pega ¿Vale? El cuarto Han quedado Los pinchos estos Para recoger las alpacas El octo No sé qué Yo lo he probado Soy un manco Así que ni tan siquiera Me voy a molestar En cogerlo Si los tengo ¿Vale? Pero no No los voy a usar Porque Porque es que Soy muy malo O sea Muy malo Es increíble Y luego En el tema de mapas Bueno Pues aquí Es muy discutible ¿Vale? El hecho de Del mapa Que ha ganado Yo lo he bajado Yo lo he probado Y yo os digo Que me parece Una soberana castaña En comparación Con este Para gustos colores Señores Así que no voy a decir Nada más Pero Ahí yo creo Que no Que no han sido justos O sea Los que han hecho Este mapa La prueba La estáis viendo ¿Vale? O sea Detalles A montones Funciona estupendamente Tiene 400.000 cosas ¿De qué puede pecar? De Ahora mismo Fíjate Los cultivos Ni tan siquiera Los he mirado Pero los miramos En un momento ¿De qué puede Adolecer este mapa? Pues mira O sea Tiene Patatas Virutas Patatas Lavadas Compos Patatas Cocidas Coliflor Tomate Weitelklave Serán coliflores Lima Tiene Wat Tiene Avena Ray que no me acuerdo lo que era Tiene girasol Tiene O sea Es que tiene Una verdadera barbaridad De cosas Para hacer Con lo cual Lo de que Porque aquel tenga Algo más Que Pues sinceramente No lo tiene O sea Yo no sé De dónde Cómo lo habrán juzgado O de dónde habrán sacado El hecho de juzgarlo O lo que sea Pero vamos Desde luego Yo creo que ahí se han confundido ¿Vale? Era una cosa que Se rumoreaba hace tiempo ¿Vale? Que Que iba a ganar un mapa alemán Porque El farming es un juego alemán Tal y cual Etcétera Etcétera Pero me parece muy injusto Con respecto a los A los modder ¿Vale? No No lo veo yo Que haya sido justo Lo que han hecho Así que Bueno ¿Qué se le va a hacer? No No voy a juzgar A nadie Ellos lo han hecho Ellos sabrán Pero de esta manera Desde luego No se va a presentar más gente Bueno Pues una vez aquí Que ya estamos para vender ¿Vale? Tenemos 54.200 Eh Y se venden Pues nos dan 6.000 y pico Por cada viaje O sea Tampoco es que nos vayan a dar Una burrada Pero bueno Es lo que hay Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y hasta luego ¡Pok apparentemente! Adiós ¡Bum! Subtitle